Gran parte del cuerpo humano está constituido por agua, ese líquido vital que garantiza la vida. Resolvemos entonces esas inquietudes, como por ejemplo, ¿por qué es importante beber agua regularmente? Es importante tomar agua porque el agua hace parte fundamental del funcionamiento de cada célula, tejido y órgano de nuestro cuerpo para que funcione bien. Nosotros normalmente perdemos diariamente alrededor de 2 a 3 litros diarios de agua, que significa alrededor de 4 a 6 botellas de plástico de gaseosa. Y es importante recuperar el agua perdida, que lo recuperamos con los líquidos que tomamos en el desayuno, el almuerzo y la comida, y con los elementos sólidos que son las carnes, los vegetales y las frutas. ¿En qué momentos es necesaria? ¿Y cuándo sabemos qué nos hace falta? Bueno, es importante consumir agua y más que todo en las personas que, por ejemplo, están embarazadas o están en periodo de lactancia, tienen cálculos en la vejiga o tienen infecciones urinarias, tienen o están expuestos al calor o están haciendo ejercicio, además de pacientes que tienen diarrea o vómito. Esos síntomas que una persona empieza a sentir cuando siente que le falta el agua son, por ejemplo, la boca seca o que orina poco o nada, o que la orina se pone muy oscura, que usted siente que está mareado, que tiene dolor de cabeza, somnolencia, o que el paciente cuando llora no presenta lágrimas al llorar. ¿Qué personas o tipo de pacientes deben regular el consumo? Es importante que las personas con, por ejemplo, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas o problemas renales, disminuyan un poco o consuman lo necesario del día para evitar complicaciones sobre esas patologías que la persona tiene previamente. Conozcamos algunos tips. Unos tips para mantenerse hidratado. El primero es mantener una botella con agua con nosotros. Comprar botellas todos los días, eso es contaminación ambiental y obviamente afecta el bolsillo. Otro que podríamos tener en cuenta es tomar más o menos de seis a ocho vasos de agua en el día. Es importante tomar agua porque se ha demostrado en estudios que tomar agua constantemente disminuye la ansiedad de la persona por estar consumiendo alimentos y proporciona una ayuda adicional para disminuir de peso.